El camisón de tu pierna es Que soy la reina de tus caprichos Yo soy de las de los corazones Que se fascinan en tus tentaciones El tal suave tu pierna cuenta Que en tu montura caerá las viendas Cuando en la noche de los desesperados Caigamos juntos entre todos La alfombra y el alrededor El cabal de soledad Yo soy de la tierra, te curáis Me lo dice el corazón, el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tu raíz El tal suave tu piel Yo soy la tierra de tu raíz Porque en este seré un sombrero ¡Gracias! ¡Gracias!